Nuestra compañera Marielis Hernández nos tiene más información. Amigos de Noticias Globovisión, de inmediato declaraciones de José Villarroel, quien es representante electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela, para conocer los resultados de la auditoría del registro electoral a utilizarse en estas elecciones municipales. Sí, buenos días, José Villarroel, del equipo técnico del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nos encontramos aquí en la sede del CNE en Plaza Venezuela, todo el equipo, junto con el pueblo patriótico, haciendo la auditoría de los partidos políticos a la base de datos, al registro nacional electoral. Bueno, se nos presenta y fue un proceso bastante rápido, se va a usar el mismo corte que se usó para el corte que se hizo en julio del 2017, que fue con el mismo que se fue a las elecciones de gobernadores. Solo fue, bueno, hablamos de 19.740.849 electores, de los cuales son 19.514.561 venezolanos y 226.285 extranjeros. El registro fue, varió poco, fue afectado por algunas objeciones que se procesaron, algunas incorporaciones que se dieron, se dieron 906 levantamientos de objeciones que habían en el registro, digamos de cuando se había hecho el corte preliminar a esta revisión, y se procesaron unas máquinas remotas que cuando se hizo el corte en julio no pudieron ser incorporadas para el momento de la elección del gobernador. Son cerca de 12.381 nuevos electores que se están procesando. Bien, declaraciones de José Villarroel, quien es representante electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela, a propósito del auditorio del registro electoral que se realizó el día de hoy, son 19.740.846 ciudadanos llamados a participar en estos comicios el próximo 10 de diciembre. Con esta información retornamos el contacto.